Caminando con Carlos Buscando el problema y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Amiga o amigo de verdad ¿Nombre? Isla Rangel Señora Isla, ¿dónde estamos? En la venida, soy de Ricardo Riera Parroquia Miguel Peña Municipio Valencia Valencia, Dios mediante Isla, ¿qué está pasando? Que no hay presupuesto, dice Hidrocentro Que no había presupuesto Porque tenemos 4 meses, ya vamos para 5 meses Con este problema Y hemos ido a qué parte, no hemos ido Y nadie nos ha podido solucionar el problema Hasta que por fin, logramos Hablar con el vicepresidente De Hidrocentro Que no, fue muy receptivo Era en realidad, ¿verdad? Y de inmediato, bueno, ya ayer vinieron Ya vinieron, ahí está la medición Vino dos veces el ingeniero O Rainer González Y bueno, y ya el lunes Ya viene con la maquinaria Dios mediante, eso fue lo que nos dijo ayer ¿Cuál es el análisis técnico que ellos están haciendo sobre esto? Que está aquí, está caída la tubería Está rota ¿Cómo saben que está ahí caída? Porque han venido 4 veces, ha venido el camión ¿Verdad? Marcado y hasta aquí llega la manguera Es más, tuvimos, gracias a la alcaldía ¿Verdad? Un día de alegría que logró destaparla Desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 y media de la tarde ¿Verdad? Y por fin logró destaparla Pero al día siguiente amaneció tapada por eso Porque la tubería está caída ¿Cuánto tiempo tiene esta problemática? Vamos para 5 meses 5 meses Y para la radio Porque también nos oyen en la radio Ah, bueno, la radio la vecina dice Bueno, eso le han dado una mancheta por Radio América A Radio América le dieron dura a tu ingeniero Aquí ha estado, te voy a decir Aquí ha estado Noti Tarde Ha salido la reseña Papi, por favor La reseña Carabobeño, 3 veces La calle Periódico comunitario Dac TV Globovisión O sea, aquí estamos de todo Y nadie, nadie, no había forma ni manera Y ahora estamos Aquí estamos Carlos Carlos Y ahora estamos caminando Ah, bueno, claro, claro Dios mediante Pero no por aquí Cerquitica No, pero aquí se puede caminar Hay que meter el pie ahí Uf, no es Hay que cortárselo Imagínense usted Señor Ahora fíjense ustedes Para la radio Describo, Describo Agua putrefacta Expulsada por una cuaca La cual ha rebozado por lo largo y ancho De un pedazo del asfalto de la calle 6 Produciendo una babosidad maloliente y verdosa Y esto no es nada Claro Y esto no es nada Los problemas que hemos tenido aquí A raíz de esto ¿Por qué creen que esto es una guarimba política? Aquí nos han llegado los colectivos Nos llegó, ¿verdad? Hace como un mes nos llegó a unos colectivos A las 10 de la mañana, un sábado Este, bueno Los motorizados Las personas en carro Mira, estas son mentadas de madre Estas son las burcadillas más feas ¿Por qué esto? Bueno, anoche, mira Es que son tan Anoche pasó Mira, ahí están las marcas de las llantas de la moto Y se encaramó por allá Porque esto en estos días A la una de la madrugada Llegaron unos motorizados Y los tumbaron a patadas ¿Verdad? Yo estaba allá Y a esa hora ¿Cómo voy a salir? Porque la pelea que tenemos es esto Salimos todos los vecinos No la tumbe Mira, ¿pero qué pasa? Que esto Concha, le ve que hay un problema Pero a la una de la madrugada Yo solo no puedo salir Bueno, entonces Pero gracias a Dios Tenemos la fe De que ya el lunes Vienen las Las autoridades No, sí Las máquinas Y la cuestión De ahí de 25 a 30 metros Nos dijo el ingeniero ayer ¿Verdad? El ingeniero Rainer Que es hasta más Un aproximado hasta el poste El daño está aquí A 6, 7 metros Pero van a romper hasta allá No se puede cambiar la tubería Porque este es un problema Que tenemos aquí Desde hace años Años, años ¿Verdad? Pero Y está metida Desde hace dos años Aposaladamente Eso en hidrocentro A ver si nos cambian la tubería Pero hasta ahorita No se ha logrado Ayer le preguntamos ¿Por qué? O sea Pero entonces No hay presupuesto Que es lo que siempre nos dijeron No hay presupuesto No hay presupuesto No hay presupuesto ¿Y ahora sí lo hay? Poquito Por eso hay de 25 a 30 metros Nosotros conseguimos Ay, mira Es que esto es una historia larga De contar en cinco meses Que no hemos hecho Pero no, la vas a seguir contando En el tiempo de espera Del siguiente micro Porque yo te quiero preguntar a ti ¿Aquí unión o no hay unión? Claro que hay unión Vamos a ver si es verdad Ponme la mano aquí Póngame la mano aquí Porque madre Así poco a poco Con un liderazgo como el suyo Es que se construye un país grande Y porque en la unión Está la fuerza Más nada Caminando con Carlos Lozano ¡Inspírate! Caminando con Carlos Lozano ¡Más nada!